No me enojo si vos te vas, ¿eh? ¡Ay! ¡Qué contenta que me pongo porque viniste! ¿Te vas? Me enojo, cara de enojada. ¡Ah! ¿Venís? ¡Ah! ¿Venís? ¿Te vas? ¿Qué hacemos? ¿Abrazo? ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡No me muerdas! ¡Ah! ¡Au! 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 ¿Como un perrito me mordés? A ver, como un perrito. ¡No! ¡Au! 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 No te vayas para allá, ¿eh? Porque si no me voy a enojar. ¿Qué me querés morder? ¡Ah! ¡Ay, Clara! ¡Duele! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Al revés, mamá, pinta, sí, pinta. Al revés, mamá, pinta, sí, pinta. ¿Ah? ¿Mamá? A ver, otro color este, ¿te gusta? A ver, vos. ¡Mamá! ¡Mamá, pinta! ¡No, quiero! ¡No, no! Ahora vos. ¡Mamá! ¡Clarita! ¡Mamá! ¿Mamá? Este ahora, bueno. Tota, ¿qué estás comiendo? ¿Eh? ¿Qué estás comiendo, mamá? ¿Torta? ¿Qué estás comiendo? ¿Qué estás comiendo? ¿Qué estás comiendo? Oh, se cayó. Acá. Me pongo acá. Esta acá. Esta acá. Te falta una Y esta acá Muy bien Ahora se las pone claritas No hay más No hay más, vení Malo el piso A ver cómo bailamos Ay, cómo baila esa nena ¿Damos una vueltita? Corococó Corococó Ay, qué tiravecita Ay, qué linda Ay, qué linda vueltita ¡Bien! ¿Qué? Yo, qué linda vueltita Amigos Amigos a la verdad